Hola, les voy a mostrar unos zapatos de plataforma hermosos, de moda, blanco con negro. Miren nada más la plataforma. Imagínense cuánto no te sube este zapato. O sea que estás chiquita al momento de ponerte estos, te sube. Ok, aquí miren estos blancos con sus jeans. Pues estos le combinan con mucha ropa para el tiempo de calor, perfectos, uñas impecables, blancas. ¡Guau! Aquí lo importante es que no estén pesados, porque si están pesados, pues le va a sacar la vuelta. A ponértelos. Entonces el zapato tiene que estar cómodo, ¿verdad? Para que lo uses, miren aquí, es muy grande. Uñas impecables, pero para aquellas que aman las plataformas, pues estos negros están padrísimos. ¡Guau! Miren estos están preciosos. Aquí, todos los colores. Con una blusa rosa, verde, azul. Está como que es. Naranjita. Con unos jeans. Miren a estos bien padres. Tienen con flores. Tienen tipo cadenita. Y aparte acá, tienen como, como si fuera una piedrita. ¡Ay no! No es una piedrita. Miren, hasta yo la verdad, pensaba que era una piedrita y brillaba. ¡No! Es parte de la tela. Pero miren, se ve bien bonita, porque pues trae así como el cintito. Aquí la cadenita. Flores. Ahí se ven como muy románticos. Muy femeninos. Uñas impecables. Estos negros. Con pantalón de mezcla y en tono claro. Negros más básicos. ¡Ay! Estos bien divertidos, llenos de color. Miren, con cadenita, con cinto, pantalón de mezclilla. Negros básicos. Pero aquí con costurita. Oigan, siempre es mejor que los zapatos vengan así cocidos que pegados, porque luego la humedad hace que se te despeguen y cuando menos te los esperas, tu zapato te puede dejar en ridículo. Todo despegado. Miren aquí, jeans y zapatos, pero esto trae aquí cintito. Diferentes. Mucha plataforma. Vean, casi anda de puntitas. Pero se ven muy lindos. Miren esto en tono claro. Con unos jeans. Muy padres. Miren aquí estos negros. con unos jeans. Con unos jeans también. Es que si le ponen jeans, se ve súper. Ya la blusa con este jeans y con estos zapatos del color que quieras, te vas a ver súper. En tono claro. uñas blancas. Uñas blancas. Uñas blancas. Jeans. Miren, con aquí con perlitas. Brillantitos. En tono plateado. Con jeans. en tono café. En tono café. Blanco con cositas doradas como detallitos. Con cintito. Uñas blancas. Transparentes. Ay, a mí me encantan los transparentes. Ustedes imagínense, si tienen los zapatos transparentes, ¿con qué ropa le quedan? Con toda. Así de fácil. Si tú agarras una blusa que dices, ay, esta casi no tengo accesorios o cosas de este color, pues ponte los zapatos transparentes y le quedan con cualquier color de blusa. Negros y transparentes. Con cintitas y pantalón de mezclilla. Miren estos. Son plateados. Grises. Súper altos. Con cositas doradas. ¡Guau! Para las que les gustan mucho los brillos. Están. Oigan, miren, nos están despegando. Les digo que es mejor así como cosidos. No, a mí se me han despegado y, ay, están súper bonitos. Pues sí. Miren, se ven medios raros. A ver. O así son. Pues se ven muy lindos. No se ve la ropa que trae, pero pues se lo puede poner con lo que sea. Lo dorado combina también con todo. Espero les gusten mucho estos zapatos de plataforma.